Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No va? Problemas técnicos. O está apagado o no lo está pillando. Coño, abajo. Abajo, arriba, en fin, ciertos conceptos. Bueno, como ha dicho Juan, soy José Ángel Vidania, trabajo bajo mi marca personal que es vdvidania.com. Tengo una newsletter en la que hablo cada fin de semana, generalmente sale los domingos, que se llama aprendegutenberg.com. Mi Twitter es arroba javidania y lo que sí me gustaría es que hicierais un poquito de ruido con el hashtag de la convención, ¿vale? Para que esto se expanda y que mucha más gente que no ha venido conozca lo que es la Ponte WordCamp. Bueno, la pregunta principal es ¿qué es Gutenberg? ¿Cuántos de aquí conocéis Gutenberg? Si os habéis quedado, supongo que casi todos, ¿no? Bueno, Gutenberg simplemente es el nuevo editor de bloques de WordPress que se va a implementar en la versión 5.0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros demos a actualizar a nuestro WordPress en la 5.0, tendremos un nuevo editor. Ese editor será como más visual y estará basado en bloques. ¿Qué pasa ahora? Pues que Gutenberg simplemente es un plugin en el repositorio. Justo ayer lanzaron la versión 3.9.0, ¿vale? Podéis descargarlo y podéis probarlo, que es un poco de lo que yo vengo a hablaros hoy aquí, de qué debéis hacer para probar Gutenberg. ¿Cuándo se implementará? Esta es un poco la pregunta al millón, porque todavía no se sabe. Se dijo la Work and Europe que tan pronto como agosto, pero estamos en septiembre y todavía Gutenberg no está en el core. Hay apuestas de que probablemente sea la Work and US, que es el 15-16 de diciembre, creo que es en Nashville. Otros dicen que para Reyes, otros dicen que para Enero y otros dicen que para la Super Bowl, como Fernando Tellado. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos prepararnos para su llegada, que es un poco de lo que versa toda esta charla. Desde la versión 4.9.8 de WordPress, os habréis dado cuenta que cuando entráis al escritorio, si sois administradores o si tenéis un rol que os permita ver este tipo de mensajes, os habrá salido este tipo de aviso, ¿vale? En el que os explica que se va a cambiar el editor de WordPress a este Gutenberg para que lo probemos y que si todavía no estás listo, que puedes instalar el editor clásico, que es otro plugin del que luego hablaremos. Entonces, hay dos métodos, ¿vale? Sois gallegos, ¿no? Todos sabéis lo que es trapallada, ¿no? No tengo que explicar mucho, ¿no? Es una chapuza, una guarrería. Eso es esperar a que llegue la versión 5.0, ¿vale? Demos al plugin y nos pase eso. Adiós. Nuestra página, nos quedamos sin página, nada funcionará. Vamos, un auténtico desastre. El método correcto es el método carayudo, ¿no? Carayo, aquí vale para todo, ¿no? Pues, método carayudo, es decir, currar un poquito el tema, ¿vale? Entonces, yo lo que vengo es a explicaros un poco cómo hacer este trabajo. ¿Vale? Lo ideal es que todos creemos un entorno de prueba. Ese entorno de prueba lo podemos hacer dentro de nuestro servidor con la ayuda de un plugin tipo Duplicator. Hacemos una copia, probamos sobre esa copia, vemos si funciona, si no funciona. Que no queremos probarlo sobre nuestro sitio. Podemos crear un entorno, por ejemplo, en pilvia.com. No sé si lo conocéis, pero os permite crear un desarrollo. O pilvia es con V, ¿vale? Como Vidania. ¿Qué debéis hacer cuando ya tengáis ese entorno de pruebas creado? Instalar el plugin de Gutenberg. Una vez instalamos el plugin de Gutenberg, pueden pasar dos cosas. No funciona bien. ¡Bruah! Esto es una basura, esto me rompe la web, esto no sirve, esto tal. Bueno, yo lo que os recomiendo es, como decía Manuel Manquilla, vamos a llevarnos bien porque si no va a haber andanadas dos tías aquí. ¿Vale? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que encontrar cuál es el problema con Gutenberg. De nada sirve decir, yo esto no quiero actualizarlo, yo esto no quiero utilizarlo. Entonces, lo que deberemos ver es qué tipo de entrada o página o custom post-time nos está fallando, qué funcionalidades de la web nos falla, que me falla un formulario. Pues probablemente sea porque tengo un plugin o plugins que están fallando o están en conflicto con Gutenberg. ¿Tienes una versión en tu servidor de PHP antigua? Gutenberg solo funciona con la 5.6. Cuando instaléis la versión 5.0 de WordPress o tenéis un servidor con la versión 5.6 de PHP o no es que no funcione Gutenberg, es que no va a funcionar WordPress. ¿Vale? Y luego también puede ocurrir que la caché os esté jugando una mala pasada. ¿Vale? Entonces, si tenéis algún plugin de caché que está funcionando o activo o aunque sea solo a nivel de servidor sin utilizar plugin, mirad la caché o deshabilitarla porque da quebraderos de cabeza. Todo funciona bien, pero la caché hace que todo pegue el petardazo. ¿Vale? Si nada de esto falla o nada de esto nos interesa, agarráis, os descargáis ese plugin que se llama editor clásico, lo instaláis y vais a tener el WordPress de toda la vida. ¿Cuál es el problema cuando tenemos un editor clásico WordPress de toda la vida? Llegará un momento que Gutenberg, todos los plugins estarán actualizándose para el nuevo editor y el viejo editor quede como sin soporte. Eso igual dentro de un año no, pero dentro de un año y medio igual un plugin como Yoast, por poneros un ejemplo, ya solo estará dando soporte a Gutenberg. Ya no estará dando soporte al editor clásico. Ya sabéis lo que eso significa. Significa problemas, agujeros de seguridad, etc. Entonces, pensar en este editor clásico un poco como un pequeño parche. ¿Vale? Para instalarlo, pero tener en mente que más tarde o más temprano lo que vais a tener es que dar el salto al nuevo editor. ¿Vale? ¿Gutenberg funciona? Pues genial. Pues si ya funciona, nada, yo me voy y ya no tengo nada que explicar. Instalamos el entorno de prueba, instalamos el plugin, todo funciona. Pero, ¿estáis seguros que todo funciona? Eso es lo que vengo un poco a hablaros. ¿Vale? No solo es crear un entorno de prueba, darle y decir, venga, no me ha roto nada. No. Es empezar a hacer unas tareas de trabajo. Vamos a crear contenido de prueba. ¿Vale? Vamos a crear una nueva página. Si tenemos page templates, vamos a crear un nuevo page template de cada uno para ver que funciona. Vamos a crear una nueva entrada. ¿Vale? Para ver que las entradas funcionan perfectamente. Vamos a crear custom post type. Puede ser que los custom post type, que todavía funcionan bien, pero a veces, si es hecho a mano, no está unido con la resapi todavía, puede pegar un petardazo, pues igual no nos funcionan en esos custom post type. ¿Vale? Y crear un nuevo producto. Se decía, esta WordCamp está un poco orientada al mundo del e-commerce, ¿no? Pues si tenemos una tienda virtual, cuando llegue Gutenberg, probablemente la gente que tenga tiendas virtuales se tire un poquito de los pelos. Entonces, vamos a hacer esa prueba. Vamos a crear unos productos antes de que llegue para saber si todo va a funcionar bien o no. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Podemos probar todos los bloques. Como os he dicho, Gutenberg al final es un editor visual que lo que tiene son bloques y vas jugando y trabajando con esos bloques. Entonces, se ha creado un plugin que se llama Block Unit Test, que es un poco como el Theme Unit Test. Es, cuando tú desarrollas un tema de cero, instalas este plugin y te crea contenido de prueba. Pues este plugin lo que hace es que te instala todos los bloques dentro de una página de prueba. Entonces, tú entras dentro de esa página y ves si todos esos bloques te están funcionando o si hay alguno que no te funciona. ¿Vale? Apuntarlo porque este plugin os ayudará mucho. Más cosas. Probar todas las novedades. Gutenberg, aunque no lo parezca, lleva bastantes funcionalidades nuevas. Gutenberg lleva un esquema de documento. Ver si ese esquema de documento, ¿vale? Que os dice la cantidad de palabras que habéis redactado, los encabezados, los párrafos, los bloques que lleva. Mirad a ver si funcionan. ¿Vale? Gutenberg lleva una paleta de colores. Esas paletas de colores se pueden personalizar. Entonces, lo que podéis hacer es, a través de una pequeña línea, en el archivo functions.php, crear una paleta de colores personalizada con los colores de vuestra marca. Para que así, la persona que esté utilizando el editor no pueda coger y usar los colores que le venga en gana. También tenemos dos alineamientos nuevos de imágenes. Dar soporte a esos alineamientos de imágenes. Es lo mismo. Ir al functions.php y dar soporte. Es una línea. Es acting support, align white. Y ya tenemos soporte a esos dos nuevos tipos de imágenes. También vamos a poder crear tamaños de fuente personalizado. Esta mañana estaba hablando Ana Cirujano de la tipografía. Muchas veces la tipografía llegamos y decimos, venga, un 16 con esta fuente y ya está. Pero esa fuente con un 16 igual es microscópica. Y necesitamos que esa fuente sea más grande para que sea legible y para que el autor... Uy, una mosca. Para que el usuario que entra dentro de la página web pueda verlo y sea sencillo para él. También vamos a poder añadir en cada bloque una clase CSS adicional. Para gente que no tiene mucho conocimiento y, bueno, aquí el problema es que tendréis que aprender HTML y CSS. Pero si sabéis un poquito de CSS, con poner una línea y poner una clase, simplemente dentro de la hoja de estilos de nuestro tema podríamos darle estilos. ¿Qué más hay? Hay una barra de herramientas unificada, que es algo parecido a lo que teníamos con Tiny en sí. Ahora arriba podemos fijar la barra de herramientas, porque si no en Gutenberg, dentro de los bloques, esas barras de herramientas están flotantes. Más cosas que tenemos. Hay un modo de enfoque y un modo a pantalla completa. Esto es relativamente nuevo, tiene dos semanas o algo así en el desarrollo. El modo de enfoque es que el bloque con el que estás trabajando está como resaltado, mientras que el resto de bloques están como borrosos, como si no los pudieras utilizar. Mientras que el modo a pantalla completa es el antiguo modo de escritura sin distracción. Más cosas que han metido dentro de la usabilidad, de lo poquito que hay, porque es una cosa que coge un poco, han empezado a meter atajos de teclado, que funcionan bastante bien. Y luego está copiar todo el contenido. Podemos copiar todo el contenido de nuestra entrada y portarlo muy fácilmente con HTML a cualquier otro CMS. O, por ejemplo, os paso un cliente en Google Drive, en un texto, copiáis de ahí, pegáis y ya lo tenéis con la configuración que os haya pasado. Igual que digo Google Drive, os digo Word, os digo Markdown, cualquier lenguaje, cualquier tipo de escritura, os va a respetar ese copiar y pegar. Si ya lleva encabezado, os lo va a respetar. Más cosas. Gutenberg tiene otras opciones extras. Todo vuestro contenido antiguo no se va a romper, se va a encapsular dentro de un bloque que se llama clásico. Que al final ese bloque clásico lo que es, es el bloque de Tiny en sí de toda la vida. Por lo tanto, si lo que decís es, mira, yo es que escribo y Gutenberg no me vale. Porque a mí lo que me gusta es escribir. Y ahora cada vez que doy, doy al Enter y me hace un salto de línea y eso no me gusta. Os abrís el bloque clásico. Es un poco una ñapa, pero os abrís el bloque clásico. Redactáis todo el contenido que queráis y luego lo convertís en diferentes bloques. Podéis probar a editar vuestro contenido en HTML. Va a funcionar exactamente igual que antes. Antes teníamos la pestaña de HTML, ahí escribíamos nuestro código, le damos a publicar y funcionaba. Pues ahora hay un bloque de editar en HTML. Crear un bloque reutilizable y usarlo en otra página o entrada. Los bloques reutilizables es, por ejemplo, un botón. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo un botón, creo un botón, lo guardo como bloque reutilizable y lo puedo volver a utilizar ese botón con esas características y ese estilo dentro de mi página en todos los sitios. La última versión que salió ayer, de hecho, va dirigida a estos bloques reutilizables. Lo que vamos a poder hacer es seleccionar varios bloques y crear como un template. Imaginaros una imagen con un texto y con una descripción. Todo eso lo cogemos y lo podemos hacer un bloque reeditable, o sea, reutilizable. Y ese bloque luego lo vamos a poder llevar a cualquier otra entrada nuestra sin tener que repetir todo ese trabajo. Simplemente lo que tendremos es que sustituir el contenido. Ejemplo, por ejemplo, siempre digo para las tiendas virtuales, para WooCommerce, siempre es lo mismo. Un precio, una descripción, una imagen y el título del producto. Pues eso lo guardamos como un bloque reutilizable y siempre lo vamos a poder utilizar. Simplemente tendremos que cambiar el contenido, el texto de cada una de esas centrales. Y luego, por último, tenemos duplicar o eliminar un bloque. Eso es muy sencillo. El bloque que tenemos, hay una mosca que me está volviendo loco porque me está... ¿Vale? Perdonad si veis que hago así o así. Lo que podremos hacer será duplicar un bloque que ya tengamos creado o simplemente eliminarlos. Luego, muy importante lo que os digo, probar si funciona todo. ¿Vale? ¿Funciona vuestro tema? Pues vuestro tema debería funcionar. ¿Cuál es el problema? Pues que puede que utilicéis un constructor visual, aunque todos estos constructores visuales grandes y potentes como Divi, Elementor, Visual Composer, etc. Cada uno se está adaptando a su forma. ¿Vale? Probar que vuestro tema, cuando lo tengáis, que todo funcione y todo se vea de forma correcta, como debería verse. ¿Vale? ¿Funcionan todos los plugins que tienes instalados? Pues lo que he dicho antes. Igual tienes el de formulario, el formulario se ve, pero a la hora de enviar el formulario no funciona. ¿Vale? ¿Funcionan los shortcodes? Todos los shortcodes deberían funcionar con Gutenberg. Hay compatibilidad ya, 100%. Pero igual utilizas Restrict Content Pro, que ese por ejemplo funciona, ¿vale? Y ves que hay algún error. ¿Vale? Todo eso probarlo. Todos los shortcodes que tengáis, probar a ver si funcionan en Gutenberg. Luego, los incrustados. ¿Habéis subido vídeos? ¿Habéis subido tweets? ¿Habéis subido entradas de Facebook de vuestra página? ¿Vale? Ver si los está mostrando correctamente. ¿Funcionan vuestros widgets? Pues igual, deberían funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que en Gutenberg, por ejemplo, todavía no están todos los widgets que están en el core. Se supone que para la versión 5.0 todos deben estar ya incluidos, pero por ejemplo el de menú personalizado todavía no está creado. O la nube de etiquetas. Hay gente que dentro de su blog sí que lo tiene en esa barra lateral. ¿Vale? Muy importante. ¿Funcionan vuestros Custom Post Types? O en tipos de entrada personalizado. Gutenberg funciona con los Custom Post Types y campos personalizados uniéndolos a través de las redes API. ¿Vale? Mirar, porque no siempre funcionan de la forma correcta. La solución es una simple línea de código. ¿Vale? Así que no es nada complicado. Si veis que os está pegando el petardazo, vais al handbook de la red API y con que peguéis una línea de código os va a volver a funcionar. ¿Vale? Con los campos personalizados igual. Si metisteis los campos personalizados a mano, puede ser que ahora no os aparezcan. Debajo, como os aparecían siempre, hay un plugin. Si instaláis el plugin, luego os pondré un enlace. Hay un plugin que le instaláis y vuelven a salir. Y es únicamente porque todavía dentro del proyecto no han unido la red API de los campos personalizados con Gutenberg. Funcionan los formularios, como os he dicho. Y muy importante, si tenéis una tienda virtual, funciona vuestra pasarela de pago. Funciona el carrito. Porque si no, no vais a tener ventas y vais a decir que pasa, que raro, que yo no estoy vendiendo. ¿Sabes? Si antes vendía 30 productos cada día y ahora no vendo nada, pues igual es que vuestro carrito, vuestra pasarela de pago está pegando el petardazo con Gutenberg. ¿Vale? Si Gutenberg funciona, pues estaremos así de contentos, porque ya no tendremos que hacer nada más. ¿Vale? Instalaremos la versión 5.0 en su momento cuando llegue, daremos a actualizar y no será como el método atrapallada que nos volará la cara toda la web. Ahora unos cuantos recursos. ¿Vale? Tenemos el repositorio WordPress, o sea, el repositorio de Gutenberg. Tenemos el handbook, que es donde está toda la información del proyecto, toda la documentación. Tenéis una demo online, si no queréis hacer sobre vuestro propio servidor y queréis ver un poco cómo funciona Gutenberg en esa URL. Si no, mañana, de todas formas, si venís al día del Contributor Day, se va a hacer un taller en el que vamos a ver cómo funciona Gutenberg, por si queréis venir. ¿Vale? Tenemos, están saliendo plugins que al final lo que crean son bloques y en ese enlace de Editor Blocks Library lo que están es todos los bloques uno a uno. Aunque un plugin te instale una colección de 10 bloques, ¿vale? Ahí podemos tener uno a uno. ¿Vale? Y luego, como os decía al inicio de la charla, está mi newsletter que sale todas las semanas a la que os podéis suscribir, porque todas las semanas lo que voy a ir, lanzando son enlaces referentes al proyecto de Gutenberg. Plugins. Con Gutenberg Manager lo que podemos hacer es restringir a nivel de bloque, es decir, no quiero que utilices el bloque de imagen, lo capo, lo filtro. A nivel de rol, este tipo de bloque solo lo puede ver el administrador, por ejemplo, el editor no lo podría ver o el autor no podría utilizar este tipo de bloque. ¿Vale? Y instalar y desinstalar ciertas funcionalidades según el tipo de entrada. Es decir, con ese Gutenberg Manager podemos decir, puede utilizar Gutenberg para páginas, pero no para entradas, que mucha gente lo que se queja es de que ahora las entradas se pueden manipular a gusto del consumidor. Luego, la gente de WooCommerce ha creado un plugin que todos los shortcodes que tenían para WooCommerce están creados en bloque. Es con ese siguiente plugin, con Gutenberg. Disable Gutenberg lo que nos sirve es para desinstalar Gutenberg, pero pudiendo elegir, igual que os he dicho antes, el tipo de entrada. Puedes decidir desinstalarlo completamente o desinstalarlo por entrada, página, custom post type. Los custom fields, para recuperarlos, puedes instalar ese plugin y te aparecen todos esos campos personalizados que hemos creado a mano. Y con mi compañero Israel de Zaragoza, creamos un plugin que se llama Enable Gutenberg Thin Support, que este plugin lo que da soporte es a esas funcionalidades extras, a que podáis crear un tamaño de fuente personalizado a vosotros, directamente desde el backend de WordPress, desde el panel de administración, que podáis crear una paleta de colores personalizadas desde ese panel o que podáis crear el tipo de alineamiento de imagen, incluso dar un ancho al editor para que se vea exactamente igual que luego cuando se pinte en el front. Bloques. Ahora mismo lo que hay son muchas colecciones de bloques. Tenéis Atomic Blocks, Advanced Gutenberg Blocks, Stackable, Coblox y Editor Blocks. Todas estas colecciones de bloques que llevan 10 o 15 bloques, por ejemplo, que no están incluidos dentro del core. Por ejemplo, un bloque de testimonio, un bloque de carrusel, etc. ¿Cuál es el problema? Que entre ellos muchos repiten el mismo tipo de bloque. Es decir, esos cinco igual llevan un bloque de testimonio. Entonces, a la hora de elegir, yo lo que siempre estoy diciendo es pillar el que más se adecue a vuestro tema, el que tenga un diseño más parecido a vuestro tema. O lo que podéis hacer es que los temas, si os fijáis, hay tres repetidos, esos tres primeros es una colección de bloques más un tema. Entonces, instaláis, por ejemplo, el tema de Atomic Blocks e instaláis los bloques de Atomic Blocks. Y así tenéis como el conjunto. Es de cuando instaléis el tema, os dirá, este tema funciona perfectamente con el plugin Atomic Blocks. Entonces, os pedirá eso. Luego tenéis un tema que es rollo así más magazine, que es Block Lite, de la gente de Organic Themes. Y si hacéis podcast, que antes han estado aquí hablando de podcast, un compañero de Madrid, Santiago Jiménez, está creando un tema que únicamente es orientado a podcast. Si utilizáis podcast, echarle un vistazo a este GitHub. Y nada, yo siempre acabo con el mismo mantra. Yo es que pienso que el futuro de WordPress, más tarde o más temprano, va a ser Gutenberg y que todos vamos a acabar amándolo. Porque, como os he dicho antes, de nada servirá el quedarse anclado en el editor clásico. Y nada, muchas gracias a todos. ¿Preguntas? Tengo tarjetas para repartir. No es por la tarjeta, lo juro. Muchos de los temas comerciales, por ejemplo, de Forest, vienen con vídeo o con Visual Composer. Si instalamos Gutenberg encima de estos, teniendo estos plugins activados, ¿va a romper todo? A ver, Visual Composer ha hecho una cosa muy graciosa. Visual Composer, en vez de coger y dar soporte de forma, digamos, nativa a Gutenberg, lo que ha creado es un bloque como tal que lo que te carga es Gutenberg y te carga todas las funcionalidades de Gutenberg. Ha hecho como una ingeniería inversa, muy rara, para que funcione dentro de Visual Composer. Lo que yo no sé es, en las siguientes fases de Gutenberg, que se va a unir con el personalizador y con el tema, cómo lo van a solucionar. Quiere decir, ahora sí que te va a funcionar, pero más adelante, cuando haya cosas nuevas, ¿cómo va a funcionar con Visual Composer? No te lo puedo asegurar. Pero ahora mismo sí que han dado compatibilidad. ¿Y Bidi? Y Dibi, sí. Dibi, desde hace ya un mes y pico, dijo que funciona con Gutenberg sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Nada, a ti. Sobre el tema del Visual Composer y eso, claro, a mí me pasa muchas veces que el Visual Composer no está actualizado. Es decir, pues lo típico de un cliente y tal, que de Pascua es invierno y tal, y aunque a lo mejor actualices el WordPress, el tema se queda atrás. Y bueno, lo típico del Visual Composer es que además va con el tema y entonces no tienes la licencia del Visual Composer. O sea, depende del tema. Sí, sea a lo que te refieres. De Carracuca y tal. Entonces, en esos casos en los que el WordPress sí que está actualizado, pero la plantilla es de vieja, ahí va a romper todo. Pues ahí probablemente te pega el petardazo porque lo que no tienes es actualizado el Visual Composer a la última versión, que es la que dan soporte a Gutenberg. De una manera extraña, pero dan soporte. Claro, entonces, con ese Visual Composer sin ese... Bueno, sin estar actualizado... Sin ese probablemente te rompa. Bueno, a ver, tampoco te puedo asegurar al 100%, pero ya te digo yo que hay un alto porcentaje de que te pegue el castañazo. Por allí, por allí. Me voy a quedar sin tarjetas al final. Nada, en la misma línea de lo que hablaba la compañera, yo tengo muchas webs que están lo mismo, Visual Composer, con temas comprados en ThemeForest. Y nada, ahora mismo lo que estamos haciendo es pasando, intentando pasar todo a Elementor. No sé si Elementor va a estar mejor adaptado a Gutenberg que Visual Composer. Sí, bueno, no se debería hablar de Elementor. Hay como una batalla ahora con Elementor porque la versión Pro no es GPL, pero Elementor sí que es compatible con Gutenberg. Ya llevan declarados desde hace, fueron de los primeros con Viver Builder, en decir que iban a funcionar sin ningún problema con Gutenberg. O sea, que va a haber menos posibilidades de que... No, en principio no tienes que tener ningún problema. Si tienes la última versión de Elementor, tú tienes que funcionar con Gutenberg sin ningún tipo de problema. Pero Visual Composer va a dar más... Visual Composer, si tienes la última... O sea, si tienes la oportunidad de instalar esta última versión en la que dicen que va a ser compatible, no tendrás ningún problema. Si es una, como decía la compañera, que no puedes actualizar porque no tienes por qué... Pues eso probablemente se te rompa. Y se supone que está al caer, ¿no? Gutenberg. Para finales de... Yo diría finales de año, primeros de año. Hay otra pregunta por allí y otra por aquí. Luego venís a por las tarjetas, que es que yo no me quedo con las caras. Y encima me pego un poco aquí. Bueno, última pregunta, ¿vale? ¿Última? Dosis son cortas. Venga, vale. Dosis son cortas. La mía es corta. Que antes me dejaste un poco acojonado. Cuando hablabas de la versión PHP. Sí. Hablaste de la 5.4. 5.6. 5.6, perdón. ¿Eso te refieres a versión mínima? Sí, sí, sí. Versión mínima. Versión mínima para que te funcione WordPress. Entiendo que con PHP 7 sí que funciona bien. Con PHP 7 sin ningún problema, claro. De hecho, lo ideal creo que es la 7.2. Porque en nada iba a salir la 7.3, ¿no, Javier? Gracias. O sea, es a nivel del servidor. Simplemente que tu servidor está actualizado aquí abajo. ¿Alguien tiene que hacer una pregunta? Pregunta. Si quiero dar una respuesta. ¿Quiere dar una respuesta? Pues, todo eso. En los casos en los que no se pueda actualizar a WordPress 5 porque no queréis forzar la actualización de Gutenberg y demás, la versión 4.9 va a seguir actualizándose solo con actualizaciones de seguridad. No tendréis funcionalidades nuevas, pero se puede seguir manteniendo. No es la mejor opción, pero es una opción. Simplemente comentarlo porque no pasan estas cosas que se quede ahí. Eso lo único es que te quedas anclado en el pasado y mientras todo va evolucionando, tú te quedas ahí y en algún momento tendrás que dar el salto. Vale, no te mates. Pues, sí. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias.